Este tema nos remonta a la primera época de Turf Aquella que hablaba de Crónica TV Crónica TV, el canal de la música Estás pidiendo 24 horas al día sin dormir para todo el país ¿Cómo lo ganamos? Es una buena pregunta Noche de azúcar, voy a tomar medicación Tengo el control, cambio el canal Voy a mirar, Crónica TV Crónica TV Es un material sin evitar Y viene hacia acá La lube gris viene hacia acá Tienen que caserolear Vamos, alejémonos hacia otra lugar Y no sigan empujándose por aparecer Crónica TV Crónica TV Es un material sin evitar Y es la verdad La lube gris viene hacia acá Tienen que actuar Y vamos, alejémonos hacia otro lugar Y no sigan empujándose por aparecer Vamos, alejémonos hacia otro lugar Como sigan empujándose por aparecer Como sigan empujándose por aparecer Ya no, ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Chronica TV 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 Adiós y muchas gracias.